En la búsqueda de una solución al problema de escasez de agua, el hombre ha desarrollado diversos métodos para un mejor aprovechamiento del agua de lluvia. Se tienen reportes de cosecha de agua de lluvia desde hace 4.000 años en el desierto de Neyep, en Israel, cuando se conducía el agua de escurrimiento superficiales de las laderas de los cerros hasta pequeños valles donde se localizaban las áreas de cultivo. En algunas comunidades de la región noroeste del estado de Durango, la disponibilidad de agua es muy limitada, al grado de faltar para el consumo humano. Esto afecta la producción agropecuaria y repercute en la calidad de vida de los habitantes de esas poblaciones. Por ello, una opción para contribuir en la solución de esos problemas es la captación de agua de lluvia. Pese a que la sequía es un problema cíclico, cada vez que se presenta no hay solución oficial ni presupuesto que alcancen para mitigar sus efectos. De ahí que urge que autoridades y productores consideren esta técnica que está aprobada en diversos países del mundo, la cual se intentó aplicar en dos municipios de la entidad. Pero el proyecto se frustró por la falta de interés y recursos de los ayuntamientos, lo que genera a la vez la pérdida de apoyo de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, Conaza. Año con año, año con año, realmente las condiciones ya están marcadas en el medio ambiente, pero hay años que se distingue por su escasa precipitación. Independientemente de lo que llueva, cuando esta temporada llega, la temporada de este año que llega a alargarse, pues si existiera la tecnología, que no es muy complicada, si existiera la infraestructura, que existen otros países, realmente la sequía no sería un problema. Darío Cisneros Arriola, investigador duranguense en el ramo agrícola, al plantear lo anterior, enfatizó que si no se opta por más infraestructura hidráulica y por métodos de aprovechamiento de las precipitaciones pluviales, el Estado no soportará un año más de sequía en caso que se extienda la escasez de lluvia, tal y como se presenta desde el año 2011. El también docente del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, precisó que es crítica la situación en el campo si se cuantifican los daños que a la fecha se registran en la mayoría de los municipios de la entidad, entre los que se citan hasta 50.000 cabezas de ganado de carne perdidas y no más de 16.000 hectáreas de frijol sembradas en el pasado ciclo agrícola, primavera-verano, cuando la superficie de años anteriores superó las 200.000 hectáreas. Cisneros Arriola añade que Durango no tiene por qué padecer sequía, esto si se toma en cuenta que registra en promedio lluvias de entre 450 y 500 milímetros y en algunos años de hasta 700 milímetros. Ahora aquí estamos hablando que en años normales nos llevan alrededor de 450 o 500 milímetros a ver, y hay años que nos han llovido hasta 700 milímetros. No es para que el estado de Durango esté pasando por esta situación. Y Durango y el norte de la república. Apunta a que el agua que no se aprovecha y que se deja correr, también genera un problema para el campo, pues se traduce en suelos desnivelados o erosionados. El agua cuando no se cosecha, cuando no se captura, esta agua se convierte más en perjuicios que en beneficios. Tanto agostaderos como las áreas de agricultura temporal son suelos, a la agricultura son suelos desnivelados, muy disparejos. Llega el agua en cantidades fuertes y erosiona el suelo y esa agua se pierde. Insiste en que hay países europeos donde casi no llueve y que son unos verdaderos viñedos. Esto es porque logran cosechas seguras y voluminosas, gracias a que captan y usan el agua de lluvia. El entrevistado enfatizó que no se requiere una gran inversión para crear la estructura para la cosecha de agua de lluvia, ya que cualquier plancha de concreto y techos de inmuebles pueden ayudar a concentrar el vital líquido, para luego colorarlo e incluso emplearlo en actividades cotidianas. Si no trabajábamos con infraestructura, ya infraestructura tan económica, muy económica, cualquier área pavimentada, cualquier cancha deportiva, los techos de las azoteas, cualquier de bodegas, cualquier área sólida, es un área muy buena para cosechar agua. En los agostaderos, cualquier área ahí, a la cuesta abajo, es nada más de poner ahí alguna maquinaria, el sistema ahí de tierra, piedra, algo ahí aunque sea rústico, y ahí hay agua, ahí hay agua. Su afirmación se basa en la experiencia personal, ya que el profesor Cisneros estudió proyectos de cosecha de agua de lluvia en algunas comunidades de Nuevo León, esto junto a sus compañeros del TEC del Valle del Guadiana, los investigadores Bernardo Montoya, Manuel Mata y Fernando Hernández Lasalde. Nosotros las experiencias que tenemos en relación a cosecha de agua, realmente nos han permitido ver áreas donde existen algunas comunidades piloto, en el caso de por ahí algunas comunidades de Nuevo León, y realmente con precipitaciones de 125, 150 milímetros en promedio al año, es increíble la cantidad de agua que se cosecha, y prácticamente subsana en gran parte de sus necesidades básicas la población. Se habla de que esta sequía es de los 80 años, es la más terrible que se ha presentado, otro año, todos los tres años como este, va a estar sumamente difícil, por todos lados, pero es muy difícil. Urge, urge trabajar sobre la cosecha de agua.